Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto es un hilo interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Me juanú, me extrañé muy lleno de todas de tu corazón Me pasó solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, ya que los ángeles lloran por eso las nubes te ven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Me mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me extraño a tu envidio y tu felicidad no lo cuido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decisioné Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Y eso es la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Tengo la tu casa a ella, baby, tú me piensas Pero ahorita negarmelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo quiera control Obvio sin buscar amor Cero canal, aunque no lo apruebe el corazón Y miento, si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Me egito y yo uíces la champagne Peis 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 Gracias por ver el video.